¿Qué tal? Muy buenas tardes, este es el corte de noticias de Canal Puebla. Bienvenidos, estos son los datos. 50 trabajadores de la red urbana de transporte articulado Ruta manifestaron su descontento porque la empresa Eureka, que los contrató como orientadores al usuario, no les pagó su quincena de 3 mil 500 pesos. Los empleados se inconformaron a las fueras de una institución bancaria ubicada sobre la avenida Juárez y calle Tlaxco, donde fueron citados por sus patrones para el presunto pago que nunca llegó. Los señores, no hay seriedad. El día martes nos hicieron una junta diciendo que el sábado nos pagaban, después por vía mensaje nos envían que hasta el día de hoy y ahorita es la hora en que no dan la cara, en que mañana, que después somos 50 personas. De a mil por persona son 50 mil pesos. Y eso es un fraude aquí y en Roma. El subsecretario de transporte, Carlos Urita, se deslindó de la responsabilidad por el incumplimiento del pago para todos estos trabajadores. Aparentemente, ATT Maximus, a su vez, buscó los servicios de esta empresa que se llama Eureka, entiendo. Pero Eureka no tiene nada que ver con el gobierno del Estado, ni tiene ningún contrato con la Secretaría de Transportes. Eventualmente, la relación pudiera existir entre ATT Maximus y Eureka. Tribuna acudió a la calle 7 Sur, número 4901, en la colonia Prados Agua Azul, sitio en donde supuestamente se ubicaba la empresa Eureka, que contrató a los orientadores de ruta y que no ha recibido su salario. En el lugar, únicamente se puede observar un edificio habitacional de tres pisos, con portón negro y fachada café. Incluso rentan un departamento y está a la venta el penthouse. No se pudo obtener ningún dato ahí, ni tampoco en Internet, de la presunta empresa contratadora Eureka. Los problemas no paran ahí, porque de acuerdo con el presidente de la Comisión de Transporte en el Congreso del Estado, distintos empresarios concesionarios tienen dudas respecto de las utilidades que les va a dejar este novedoso sistema de transporte público en Puebla. Y pues no, así no sería rentable. Son personas que ya están incluidas en este fideicomiso, en esta empresa. Son muy pocos, son cuatro o cinco gentes nada más. De 36 rutas, que son dos o tres rutas nada más. Mira, lo normal es esto, yo creo que las quejas empiezan de aquí en adelante. Los que se han quejado son gente que por sí están tomados en cuenta para este sistema de transporte. Y únicamente cuando ven que tienen más futuro, quieren ser alternos a ellos. Entonces el Metrobús mueve ese negocio si le pones estas rutas en algún carro entre ellos. El secretario general de gobierno, Fernando Manzanilla, admitió ante los diputados que la preocupación en Puebla es el de la inseguridad ciudadana. Al comparecer como parte de la glosa del informe del gobernador, Fernando Manzanilla dijo que más que la economía y el desempleo, en el imaginario colectivo es el de la seguridad. El hallazgo de un cuerpo sin vida de un joven disfrazado de mujer atrajo la atención de las autoridades ministeriales. Fue en Santa Isabel, Cholula, en donde el sujeto disfrazado de fémina y con claros signos de tortura, fue encontrado muerto en lo que constituye el primer acto de crimen de odio de este año en el territorio poblano. A través de un comunicado, el rector de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla, David Fernández Dávalos, dio cuenta del final de su gestión al frente de esa institución de educación superior en el territorio poblano. Dávalos dijo que tomará un sabático para estar en forma y asumir sus nuevas responsabilidades de la orden jesuita hacia el final de este 2013. Llegamos a la parte final de esta información. Recuerde seguir las cuentas de Twitter que ya conoce, arroba Ferro Maldonado número 15, arroba PD Puebla, arroba Tribuna Medios y arroba Factor ITV. Gracias por su atención.